Bien, en la pregunta 11 había que analizar esta serie de circuitos simples con puertas y obtener lo que teníamos en la salida Bien, empezamos por el primer circuito, el de una puerta AN La característica de la puerta AN es que para obtener un 1 en la salida necesitamos 3 1s en este caso las entradas pero aquí observamos que tenemos la variable A y la variable negada alguna de las dos tendrá que ser 0 si lo es A, bien, 0, 1 y si A es 1, A negada será 0 es decir, que al menos habrá un 0 en una de las patillas por lo tanto, evidentemente, la salida será siempre 0 Vamos con la puerta NOR La puerta NOR, como vemos aquí, le entra una variable a dos patillas la misma variable Quiere decir que con la A en 0 tendremos tres ceros por lo tanto, si ponemos aquí esta combinación la salida va a ser 0 más 0 más 0 0 invertido un 1 y si hacemos el cambio A en 1 es decir, ponemos 1 aquí y 1 aquí pues tenemos 0 más 1 más 1 con cualquier 1 la suma dará un 1 e invertido un 0 como vemos, cuando la variable A tiene 0 la salida es un 1 y cuando la variable A tiene 1 la salida es un 0 es decir, es justo lo contrario que la A Vamos con esta puerta la OR exclusiva la OR exclusiva, aquí como vemos puede haber dos casos puede haber el caso de que A sea 0 y por lo tanto A negada 1 tendríamos en este caso esto de aquí y como veis tenemos un número par de unos en una puerta OR exclusiva daría un 0 y ahora vamos con el caso contrario que la A sea 1 y la A negada sea 0 aquí también tenemos un número par de unos por lo tanto también 0 luego resultado siempre 0 Vamos con la OR exclusiva en negada o sea, la NOR exclusiva aquí tenemos la misma variable es decir, que puede ser el caso 0, 0 ¿de acuerdo? tenemos un número par de unos o sea, ninguno por lo tanto, esto es un 1 y en el caso de que la A sea 1 pues tenemos también un número par de unos y por lo tanto también tendremos un 1 es decir, que en este caso la salida siempre 1 resultado, en este primer circuito la salida siempre es 0 aquí es A negada aquí es 0 y aquí es 1